y se lo ha comido el chancho vamos a vivir a w9 te parece bien me parece estupendo de todas formas iba a vivir ahí era porque te sientas parte del equipo amigo mío pero yo estoy ya por g13 y está libre o toda esta zona de aquí del laguillo así de catorce bro así lo pilla mira a ver sabes por qué porque como nos construyen ahí si nos ponemos en el medio no hacemos nada sabes de 14 bro en medio del agua si hay algo ahí no podemos pasar si no construimos aquí atrás ahí hay una construcción aquí bro andas dicha no hay una casilla en de 14 justo ya están full puerto y puesto minero pero hay construcción en 16 y de 14 de 14 y han construido muy grande no un dos por dos y aquí igual a lo mejor es un poquillo no sé yo ya picáis y eso me hago una base aquí nos matamos vivos con él no te creo no no te creo bro no puede ser no puede ser bro bro no te creo hermano no te creo no te creo pasado bro ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Le voy a tirar una flecha a un tieso y me respawné literalmente en los pies un oso? Y ahí venía el tieso a lutearme por si me mataba el oso. Ah, vale, vale. ¿Va el globo, Guille? Sí, te veo. O-22, que es peligroso, tío. Y va a estar pillado, ¿no crees? O-22. Pues no sé qué decirte, ¿eh? Lo voy a mirar, es muy peligroso ese sitio, tío. Eso es early raid seguro. Bro, pues parece que está libre, ¿no? Bro, ¿cómo? Están buildeando. Están buildeando ahora mismo. Son tres. O a cuatro. Madre mía. Más los que estén picando cinco. Uf. Aquí nos vamos a coplar. Me preocupa esta casa. Bueno, esta casa. Hay otra ahí. Hay varias. Hay, es que hay. Nos vamos a poner en el centro de dos. ¿Puedo encender? Métete dentro. Salimos, Guille. ¿Tienes comida, bro? Nada. Sal. Cuidado que tienen escopeta los piojosos estos, ¿eh? Aquí no se salen. Le llevo a hit, el de lobo. Cuidado, te lucea. Buena. Son tres, ¿no? Me ha dado. No lo veo, bro. Me ha tirado. No veo nada, bro. ¿Te han tirado, Neila? Sí, a mí sí. Yo vi me le. Te lucea aquí. Por la derecha. Nada, me tiran, hermano. Me han comido entre los dos. Ponamos. Hay que llegar con cosas de una. Esa casa y chaparla, ¿eh? Si no, esa gente no las va a liar. ¿Lucea? Nos siguen. Sí, sí, sí. Vale, meternos en el marco. Me han dado. Meternos en el marco, bro. Hostia, no tengo flecha. Vale, ya. Meternos en el marco. Me han muy motivado, ¿eh? Vale, revo. Meternos en el marco, meternos en el marco. Dios mío. Son pechados, ¿no? Son pechados, bro. Dios, qué pila, bro. He matado el Ney. ¿Te ha matado el Ney? Bro. Sí, bro. Son un montón, bro. Sí, sí, sí. Este es el team de cinco que he dicho que estaba en super, creo. Vaya guay. Que trollear. Vámonos. Perdón. Abre. Vámonos, sí. Vámonos. Uno. Caballo. Lleva hit. Lleva hit, ¿eh? Estoy muerto. Lleva... Mocha. Muerto, muerto, muerto. Un toque, un toque. Levantame, bro. Un toque, un toque, bro. Lo levanto yo, lo levanto yo. ¿Qué tienes tu arcana? Ve a por él, ve a por él. Aquí, je. Tienes que ir con el suelo. Está detrás de la casa, hermano. Aguanta, Dios. Me voy a morir desangrado, tío. No, detrás no está. Se va, se va, se va por 80. Va, vámonos, vámonos. Está pegado a las rocas de 70. Vámonos, vámonos. Dios. Hiti mocha y no muere, tío. Está tirando vendas, ¿eh? Aquí está. Bajo un arco. ¿Tenéis piedra alguno? No, tío. Le acabo de quitar uno 3K de piedra, tío. Aquí, en el coche. No han disparado a vosotros, ¿eh? Vámonos. Sí, míralo aquí atrás vuestra. Sí, bueno. Es una chabuena. ¡Uh! ¡Uh! Let's go, baby. ¿Te has dado a dos, bro? Mucho hit. Yo. Detente de tela, tío. ¡Ya! Este lleva cosas, bro. Lleva una. Los vecinos, vienen, vienen. Corred, corre, 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 corre. Enfrente en la casa, bro. Estáis muertos, estáis muertos. Yo estoy bien. Madre mía. Esto es Vietnam, loco. Esto es Vietnam. Madre de. Jesús. Tengo miedo. Bro, ¿os parece si hacemos aquí una casa hasta que nos levantemos? Mira, mira cómo levantan. Mira cómo levantan. Y luego nos hacemos la casa a la orilla. Plan y martillo. Voy a hacer un dos por uno aquí. Tienes ahí esto. Torre. ¿Qué es esto? ¡Arguen, arguen la puerta! ¡Arguen, arguen la puerta! Me voy, me voy. Tengo miedo. Necesitas madera. Estoy haciendo puertas y eso, bro. Me matan. Bro, no es cerrar la casa. Vení. ¡Dios mío! Lo he matado. Buena, 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 buena. Lo he matado, lo he matado, lo he matado. Es mejor que nos levantemos aquí, bro. Mira, mostré en un momentillo un puñacosa. Hostia, perdona. Muy bien, amigo mío. Muchas gracias. Yo tengo compuesto. Como pilla un ratón todo, lo vuelo, eh. Vamos. Salí. Sabéis dónde vamos, ¿no? Hacer una parada de metro. La primera. Ay, así de qué, eh. Está hecho, bro. Vámonos, vámonos. Está hecho. Bro, como esté, está hecha. Como esté de 19 libre, nos venimos aquí. Y hacemos estarrar todo el rato. ¿Parece bien? Mira, mira, yo están las cazas. Este sitio es muy bueno, ¿vale? ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ew cazo! ¡Ew cazo y comí! ¡Ah! Me ha matado, bro. Bro, pero dale alguna. Lleva una, ¿eh? ¿Puedo levantarme? Me va a rematar, cabrón. Se va a ir corriendo. Levántalo. Muerto. Buena. Bro, vamos. Bro, ¿por qué siempre me las llevo yo? Eh, bro, intento echarme todo lo que hay aquí. Todo lo que hay allí. ¿Nos subimos en ese globo y nos vamos a vivir allí? Esa del desierto no era mala, ¿eh? No. Mira, está con un martillo en la puerta, el tieso. ¿Lo baiteo? Yo creo que le quiere poner un armario. Yo creo que le quiere poner un armario o algo. Es mi puerta, es mi puerta. Sí, está poniendo un armario, hermano. Pilla lo de loco. No lo intento. Se lo está poniendo. Está saliendo el tío por la ventaja, por arriba. Llénate, bro. Llénate, tú. Nos vamos a ir. Llénate la cara de mano esa que hay allí en la pared. La puerta es fina en un momento. Lo dicho de todo, bro. Me llevo la puerta. La de Chapa, sí. La otra no. La otra no. La vida. La base de los otros, hermano. ¿Todo open o qué? Había abierto. Buah, tío. Una puerta abierta, hermano. Si lo llevo a matar, le pillo todo bien. La de metal, llévate nada más, Neila. La de metal, nada más. Espérate que me ponga full vida. No, no, no. Me voy a poner full vida. Y ahora vamos a russear los dos para su techo. ¿No tienes nada para darle? Vale, 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 vale. Sí, sí. Vamos a intentar meternos dentro. Guille nos da info. Espérate, espérate, Guille. Quédate fuera. Venga, va. Abre, Neila. Vamos de una. Un tieso, un tieso fuera, en el techo. ¿Qué? ¿Nagradáis el schafer? ¿Nagradáis el schafer? ¿Nagradáis el schafer? ¡Vocos bien! ¡Zuka, Zuka! ¡Zuka, Zuka! ¡Zuka, Bría! ¡Curva, curva! ¡Ble, blé, blé, blé! ¡Najos! ¡Tú, blé, blé! ¡Durre, najos! Madre, bro. ¡Bua, le metió mocha! Espérate, espérate. Que lo coja todo Guille. Es lo más importante. Yo, mira. Lo huye, Buonama. Cogelo todo. Lo tengo en la cerradura de la otra barra. Cogelo todo. Salid y os venís para el agua Voy a llevarme la barca, ¿vale? Os voy a dejar en el poblado pesquero Me he hecho todo lo de la otra base Y me voy para el poblado Eh... Salid Corrad para la izquierda Vale, que ahora aquí vosotros en zona segura Ahora vengo con todo ¿Dónde estás, amigo mío? Secándome Hostia, le he invitado a uno, tío Tenemos alguien delante, creo, ¿no? Una barca, ¿no? Ahí Pero se va Como vuelva a señalar, te parto la cabeza, Guille ¿No he señalado? Roll de playa ¡Hogar, dulce, hogar! ¡Por fin un sitio bueno! Bro, que tenemos por ti para nosotros, ¿eh? Hay que pillar a Guille Un poco de metal, ¿vale? ¿Pico bueno y eso tienes? Yo... Si hay metal, lo puedo hacer Hay metal ahí Yo también A ver si tengo suerte Instala, parada y me la hago Imposible irte a farmar por ahí, ¿sabes? Ljungos Lo duro président ¡Hogar! 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 Oh, estoy muerto Un bot a un hit se ha quedado, tío, en el metro Me he muerto Voy a reciclar, ¿vale? Vale, cubre Neyland mientras me dice si viene gente Vale, estoy barrileando por aquí por el desktop Es que necesitamos tela y todo, ¿sabes? Tengo un tío aquí ¿Por dónde te ha venido? Si no lo he visto ¿Dónde? Fuck off Tiene un loco, ¿eh? Esta es la electricidad de 130 Me ayudáis, está cerca mía Viene otro más, son dos Me voy Ay, que no se ha tirado Están los dos jacks en el puerto Uno está donde el metro, creo, en el muro del metro ¿Qué hace? Está el cuerpo de la grapadora, ¿eh? Voy a por el de la grapadora, me he bajado Me han matado el otro, tío Eh, viene uno por el W Van a matar Uno muerto Otro muerto Buenísima Juraía que ya está Juraía que ya está Viene otro Viene otro Buenísimo Hit Muerto Buenísimo Lo ha matado Ya está Qué buena, tú Otra divi ¿Tenías cosas en la recicladora? No Pues venía con cosas recicladas Dos divi, bro Venía puesto minero Vámonos, falta la grapadora aquí Tengo yo, tengo yo Aquí hay otro muerto Bueno, se me ha caído Se me ha caído No se me ha caído Se me ha caído por aquí ¿O la has pillado? La tengo yo, la tengo yo Vale, vale Pues vámonos Qué buena, tú Hazte la tierda, bro Llame un semilla, anda El tío hasta los huevos ya los tiesos Yo también, bro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo